Ahora estamos hablando, tu teléfono te permite descargar aplicaciones sin conexión a internet, pero en este caso con una velocidad considerablemente buena. E incluso locamente esto puede llegar a ser más rápido que en algunos casos teniendo el teléfono conectado a internet. Cuando trates esto en tu teléfono, si sientes que la descarga va más lenta que como yo te estoy mostrando, entonces tranquilo, te voy a enseñar cómo acelerar el proceso. Literalmente esto trabaja así, pasar una aplicación que tiene un teléfono y descargarla en otro teléfono totalmente gratis y sin conexión a internet. Bueno, en este caso, aquí tengo yo dos teléfonos, solamente se hacen teléfono Android por el momento. Si yo abro el navegador en ambos teléfonos, aquí ahora mismo, como pueden ver, estos teléfonos no tienen conexión a internet. Incluso ambos teléfonos no tienen ni tarjeta SIM. Bueno mi gente, vamos al grano. Lo que van a hacer es que van a abrir la Play Store en ambos teléfonos. Aquí le van a dar arriba a su perfil en la parte derecha y aquí se van a ir donde dice administrar dispositivos y apps. En el otro teléfono hacemos lo mismo, se van a ir a su perfil arriba, aquí seleccionan gestionar apps y dispositivos. Es lo mismo, solo que tiene diferente nombre. En este caso voy a descargar la aplicación en este teléfono. Lo que voy a hacer es, como pueden ver en la parte de abajo, te va a decir aquí compartir apps y aquí te va a decir lo mismo, compartir aplicaciones, lo mismo. Bueno, en este caso voy a darle donde dice enviar. Aquí selecciono la aplicación que yo quiero descargar en ese teléfono. En este caso, por ejemplo, Alpha 9 es un juego, no, ese juego pesa mucho. Voy a seleccionar esta que se llama SMTH. Selecciono la aplicación. En el otro teléfono que voy a descargar la aplicación, le voy a dar a recibir. Entonces aquí está buscando el teléfono que está enviando la aplicación. Aquí le voy a dar a enviar en la parte de arriba y como pueden ver, automáticamente aparece el nombre del teléfono. Dice Redmi Note 12 que viene siendo este teléfono. En este caso, pues simplemente selecciono el teléfono. Aquí dice esperando a Redmi Note 12. Espere unos segundos. Aquí ahora le voy a dar a recibir. Ustedes confirman que ese número sea igual. En ese caso, recibir. Y automáticamente, como pueden ver, la aplicación se está descargando en ese teléfono. Y miren la velocidad que lleva. Impresionantemente, para ser sin internet, esto está de verdad que está de loco, mano. Ya se descargó. Ahora le voy a dar a instalar. Ya no necesito este teléfono para que se instale. Y ahí se está instalando. Y aquí me dice abrir. Ahora, aquí donde entre el detalle, si esa aplicación que acaba de instalar requiere internet, obviamente no te va a servir. Ok, pero si es una aplicación como en este caso, que no necesita internet para trabajar, obviamente vas a poder descargar todas las aplicaciones que quieras sin conexión a internet y usarlas de ningún tipo de problema. Ahora voy a hacer el ejemplo pasando dos aplicaciones al mismo tiempo de este teléfono Xiaomi a este teléfono Samsung. Para eso, simplemente abrimos la Play Store en ambos teléfonos. Aquí presenta la red Wi-Fi, pero realmente el teléfono no está conectado. Si yo abro una página web, dice que no tiene conexión a internet. Chequense. En la parte de arriba tocan su perfil mano derecha y aquí seleccionan administrar dispositivos y apps. En el otro teléfono hacen lo mismo. Se van a ir a su perfil y aquí seleccionan gestionar aplicaciones y dispositivos. Aquí estamos en la misma pantalla. Como la aplicación en este caso la voy a instalar en este teléfono, en este Samsung, tengo que seleccionar recibir. Y en el otro teléfono que voy a enviar la aplicación, selecciono enviar. Aquí me da todas las opciones de aplicaciones que puedo enviar a este teléfono. Puedo seleccionar dos aplicaciones, tres, cuatro, cinco, seis, la que yo quiera. Solamente la voy a dar con dos y luego selecciono enviar. Rápidamente en la parte de abajo me presenta aquí el nombre del teléfono que es un Samsung S23 Ultra. Lo selecciono y ahí se van a conectar inmediatamente. Aquí ven el código 4894, 4894. Si es el mismo entonces le dan donde dice recibir. Y el teléfono estaría enviando las aplicaciones y este teléfono descargándola sin conexión a internet. Como pueden ver está tardando un poco más porque obviamente son dos aplicaciones en este caso que estoy enviando y las aplicaciones pesan un poquito. Bueno pues simplemente esperas a que se descarguen, luego le vas a dar a instalar y eso sería todo. Si ustedes notan que la descarga va demasiado lenta pues simplemente hagan lo siguiente. Se van a ir a ajustes o configuración. Aquí le dan hacia abajo, se van a ir a aplicaciones. Aquí van a buscar la Play Store. Quieren la pueden buscar ahí arriba más rápido. Simplemente escriben el nombre. Aquí está Google Play Store. La seleccionan y lo único que van a hacer es que van a borrar donde dice aquí almacenamiento. Aquí van a borrar solamente la caché, solo la caché. De hecho si algún día siente que cuando estés descargando una aplicación aún teniendo el teléfono conectado a una red Wi-Fi o datos. Si siente que la aplicación se está tomando demasiado tiempo para descargarse. Simplemente borra la caché de la Play Store. Déjenme saber qué les pareció el video en los comentarios. Si te gustó, no te gustó. Si ya lo sabía, no lo sabías, lo que sea. Pero comente mi gente. Voy a leer todos los comentarios. Like al video. Persona nueva, suscríbanse para que no se pierdan de todo lo nuevo que viene por el canal.